Juanlu, no irás a mear, ¿no? Sí, pero bueno, como a todo el mundo, ¿no? Estamos hartos de vosotros Baja conmigo que te quiero contar algo Tú piensas que aquí abajo Es todo luz y color No os importa un carajo De la contabilización No sé en qué estáis pensando Que llevará el control Pero que la estáis cagando Eso te lo digo yo Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Da mucho asco Vaya si hay mierda Bajo el mar Mucha mierda Na, 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 na Ven aquí a tirarlo todo Y al final me lo como yo No sé qué c*** hago sonriendo Bajo el mar Batico, lata, carta encerrada Extraño libro Un sofá, cama, barco, gigante Un torno tan grande Aquí dentro de todo Bajo el mar Bajo el mar No quedas sin tu pago Esta mierda puede parar Venirás que a tirarlo todo Y estamos hasta los hueso No sé por qué c*** hago bailar No quedas sin tu pago No estés sin tu pago Y a caer No quedas sin tu pago Y a caer Y a caer Y a caer Y a caer Bueno Muy bonito todo Pero yo no he meao Gracias.